La historia es muy larga y no se puede contar aquí, pero cuando yo fui a hablar con el abogado del sindicato y le pregunté que si podía firmar no conforme, el abogado no movió la cabeza, ni hacía que sí, ni hacía que no porque había ido antes alguien de la fábrica a ponerle en contra Fui a Madrid, a otro edificio más grande del mismo sindicato, allí poco más o menos igual Todavía hacía otro sitio más, de ahí me dijeron, ya no podemos hacer nada, ya se ha pasado el plazo El comité de empresa solicitó que me dejara antecedentes por escrito Y cuando la persona encargada, el primer expediente, fue a la fábrica a escuchar la otra versión Allí lo engañaron de arriba abajo, las pruebas del expediente son falsísimas Todo esto después de haber trabajado 5 meses en su pensión de pagos, haber ido a las manifestaciones, haber pedido firmas, etc. Porque la fábrica iba a cerrar Yo pienso que perdí ese trabajo por la fechoría del comité de empresa con el sindicato Terminando me sorprendió Era mucho tiempo dentro allí Ese puente yo me iba a marchar La fiesta me quería estropear Poco a poco me acostumbré Un poco de la historia conté Un verdugo era mi defensor Yo no supe qué pasaba allí Con las leyes a tu favor Pero yo también tengo argumento Y sin saber la verdad ¿Dónde está mi abogado? ¿Quién me mandaría a apuntarme allí? Si ese tema no iba conmigo Estaba todo amañado ¡Nunca aprenderé! Y de esa forma salí de allí Dime qué habrías hecho tú Si te encuentras como yo Sobre ti la no quise decir Una vez con testigos y dolarí Con las leyes a tu favor Pero yo también tengo argumento Y sin saber la verdad ¿Dónde está mi abogado? ¿Quién me mandaría a apuntarme allí? Si ese tema no iba conmigo Estaba todo amañado ¡Nunca aprenderé! Y de esa forma salí de allí Y en tu trampa caí Desde fuera tengo otra visión Ya no hay plazo para recurrir Y yo ya no estoy allí Con las leyes a tu favor Pero yo también tengo argumento Y sin saber la verdad ¿Dónde está mi abogado? ¿Quién me mandaría a apuntarme allí? Si ese tema no iba conmigo Estaba todo amañado Nunca aprenderé Y de esa forma salí de allí Y de esa forma salí de allí